¡Detente o disparamos! La aventura de un bandido Lo importante era que no lo detuvieran enseguida Mario Albanesi, alias Jim Bolero Frenó un poco la marcha al desembocar en las calles amplias de la ciudad nueva Había despistado a la policía una vez más Por las calles tortuosas de la ciudad vieja Descartó varios lugares en los que refugiarse aquella noche tierna Porque aquellos estarían en todas partes llamando a la puerta Llamó al portal de Armanda y subió Seguro que a esa hora ya no había nadie y que dormía ¿Quién es? A esta hora se duerme Era Lilín Abrí un momento Armanda, soy yo Jim Jim, guapo Ahora te abro Es Jim Coge el cordel sujeto a la cabecera de la cama y tira La puerta, dócil, cede Se diría que la gran cama de Armanda la ocupa toda ella A un lado está acostado su marido Lilín Lilín tiene que esperar a que el último cliente se marche Para poder meterse en la cama No hay nada en el mundo que Lilín sepa o quiera hacer Le basta tener para fumar Armanda no puede decir que Lilín le cueste Salvo los paquetes que fuma a lo largo del día Y el litro de vino que se zampa en la tienda por la noche Último lugar de visita Después de haber recorrido todos los talleres Donde pasa la jornada Sentado en banquillos Escuchando a todos como un espía Sale Su mujer anda todavía buscando clientes en la avenida Desemboca por una esquina Suelta un silbido suave Unas pocas palabras para decirle que ya es tarde Que se vaya a dormir Sin mirarlo El cuerpo de vieja en el vestido de muchacha Contesta que no Que todavía hay gente que pasa Que se vaya y espere Así se cortejan todas las noches ¿Qué pasa, Jim? Necesito pasar la noche aquí Jim ha encontrado cigarrillos sobre la cómoda y enciende uno Sí, Jim Ven a la cama, guapo Tú, vete al sofá Lilín, anda, guapo Sal Deja que Jim se acueste Baja de la cama Coge su almohada Una manta El tabaco sobre la cómoda El papel Los fósforos El cenicero Jim se desviste fumando Lleva los cigarrillos de la cómoda a la mesita de noche Los fósforos El cenicero Se mete en la cama Armanda apaga la luz Y Lilín duerme en el pasillo Llaman a la puerta Con una mano Jim toca el revólver que lleva en el bolsillo de la chaqueta Pregunta quién es Armanda ¿Quién es? Eh Armanda Soy yo, Ángelo ¿Qué Ángelo? Ángelo, el sargento Pasaba por aquí y se me ocurrió que podría subir ¿Puedes abrir un minuto? Jim ha salido de la cama Abre la puerta del cuarto de baño y mete la silla con su ropa Nadie me ha visto Despáchalo rápido Jim se encierra en el cuarto de baño Ve Lilín Guapo Métete otra vez en la cama Vamos Armanda No me hagas esperar Lilín recoge manta, almohada, tabaco, fósforos, cenicero, papel de liar y vuelve a la cama Armanda desde la cama, tira del cordel y abre la puerta ¿Andas de paseo hasta tarde, sargento? Hmm, daba una vuelta y se me ocurrió hacerte una visita Una visita corta, simplemente ¿Alguna novedad? ¿Qué novedad? No habrás visto a Albanesi por casualidad ¿Jim? ¿En qué se ha metido? Nada, le queríamos preguntar algo ¿Lo has visto? Hace dos horas que duermo, sargento Vete a ver a sus amigas La Rosy, la Nilde, Lola... Es inútil Cuando hace una burrada se larga Bueno, Armanda Preguntaba, simplemente Estoy contento de haberte visto Buenas noches, sargento Buenas noches Oye Ya es de mañana Y no voy a seguir dando vueltas Ir a meterme en aquel camastro no me dan ganas Ya que estoy, casi me gustaría quedarme ¿Eh, Armanda? Para decir la verdad he terminado de recibir Cada uno tiene su horario, sargento El sargento ya se ha quitado la chaqueta y la camisa Es para esperar la mañana ¿Comprendes, Armanda? Anda, hazme un lugar Anda, Lili Guapo Lili se incorporó quejándose Salió de la cama Cogió la manta, la almohada El paquete de tabaco Los fósforos El papel de fumar Jim, en el cuarto de baño Veía que el cielo se iba poniendo verde Lo malo era que había olvidado los cigarrillos Sobre la mesita de noche Esperar allí otras dos o tres horas sin cigarrillos En aquel cuchitril ¿Quién le obligaba? Claro Lo dejarían salir enseguida Abrió un armario Metió el revólver en el bolsillo de un abrigo de piel Jim abrió la puerta y se dirigió al dormitorio Vamos, Sargento No te hagas el tonto Deténme ¿Quién está ahí? Jim Bolero Arriba las manos Estoy desarmado, Sargento No seas tonto Me entrego ¡Jim! Tento de unos días Paso a verte Maldito servicio No se puede estar Nunca tranquilo Jim tomó los cigarrillos de la mesita de noche Encendió uno Metió el paquete en el bolsillo Dame uno, Jim Jim le puso un cigarrillo en la boca Lo encendió Ayudó a Sodu a ponerse la chaqueta Vamos, Sargento Otra vez será, Armanda Hasta pronto, Ángelo Chao, Jim En el pasillo Lilín dormía aferrado al borde del desvencijado sofá Ni siquiera se movió Armanda fumaba sentada en la gran cama Lilín Ven, anda Lilín Guapo Ven a la cama Lilín cogía ya el cenicero La almohada El tabaco El papel de fumar Los fósforos El papel de fumar